Vamos, ahora sí Lo que venga, ¿no? Hay que agarrar todas las armas Silver Ah, cero balas Ok, tengo que ser psyched Oh, lo sé Pero solo tú puedes decidir cómo reagir a la adversidad Solo tú puedes elegir adaptarse a los cambios que la vida trae a tu camino Tus amigos merecen mejor Tú merecen mejor Tú eres más que una coge en una máquina corporativa Tú no eres definido por tu carrera de estudios O tu profesor no necesito Tienes más agencia y poder que el mundo quiere saber Pero para entender ese poder Tienes algo que necesitas hacer Tienes que ser tu propio Tienes que ser tu propio Tienes tu trabajo Tienes tu felicidad Tienes tu vida Tienes $15 a la hora No, te vendas horas de tu vida Tienes $15 apiece ¿Qué le digo a la persona que quiere pagar lo que merece? Tienes que ser tu propio Tienes que ser tu propio Tienes que ser tu propio Life is full of adversity and challenges But if you want to learn from your mistakes Instead of getting punished for someone else's What are you gonna do? Be your own boss Be your own boss Be your own boss You've been an amazing audience T-shirts, DVDs, and signed photos Are available for purchase in the lobby Thank you, Stillwater And good night These guys if you could do tell me that you can make those Panthers, eh? Ah, no,hao, I have aaps ursy Khaaaaah ¡Ah! ¡Ah! No te preocupes, chicos. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Vamos a ir y enfrentarme a mí, o tengo que venir a ti como la última vez? ¡Vamos pronto! ¡Vamos pronto! ¡Vamos! 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 ¡TE ah no ah ah stop shooting if somebody talk you have walked into the nobody's trap no i'm listening tell me where my friends are ah 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 tell me where your boss is i'm good ah 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 you gonna tell me what i wanna know you you will not live longer as you fly here ah ah yeah too easy nawali you fucking coward get out here you will never betray the nawali just tell me where my friends are oh 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 mis amigos i'm going to survive this nuali and i'm going to find them okay asshole i'm here where we started come out and face me I said come out and face you're not even here are you mother fucker come on come on work biometrics not recognized whoa biometrics recognized welcome employee nine two two four five guess this old Marshall stuff still has me in the database that I can make him talk now smaller than I remembered hey offer still open tell me where the Nuali is and I won't kill you all the rest of you are fair game come on guys this is just wasteful the killing will continue until I'm low on ammo nobody's gonna talk seriously I didn't think I'd have to kill more than like ten of you but whatever I'm pretty sure I'm pretty sure I'm pretty sure I'm pretty sure sometimes I'm good oh crap did I kill them all again oh good there's more holy shit there's more you want some love too you're not gonna stop without answers secret dies with you okay that's what you want I guess you didn't want to tell me how about you take over dude I've had a long fucking day can we can we please be reasonable people I can't you're gonna say you can't tell me because the Nuali will kill you then I'll say if you don't tell me I'll kill you and we're just gonna be right back to where we started so let's just skip that part no I was gonna say I can put the address in your phone oh uh yeah that'd be super helpful you mind unlocking it whoops sorry about that uh you're a fucking maniac well you know I have a lot of practice and pent up rage I heard that parents alimony ah anyway secret bunker address is in there thanks man I'm George by the way you're an alright guy George when you wake up you should stop by the church the saints could use a guy with some common sense now let's see if my biometrics still work on this VTOL you can complete that you could have found theрейmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmararnab Maurer you can see if my biometrics still work on this VTOL which is a mystery because we have onlyed to the strips of прошed off and it's a mystery because we don't talk about it they can have absolutely no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso se quedó tieso! ¡Eso se quedó! 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 ¿Estás bien? Nos estamos bien. ¿Por qué es Kev wearing a un vestido? Oh, es un lo... ¡Mira! ¿No te ves? ¡No se supieras para protegerlos! No entiendes. Ellos no necesitan mi ayuda. Necesito ellos. No. ¡No! ¡Otien! ¡No te ves! ¡No te ves! ¡Ya te ves, amigo! Vaya. ¿No te ves? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es ridículo ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ itself! ¿Cómo están sin loder dentro deEL? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡The door no! ¡Oh hell no! ¡Damn! ¡Get back here you coward! ¡Ah! ¡How much are we spitting on this? ¡That stock just tanked! ¡Fucking space mate! ¡Shit! ¡Don't worry! ¡We can handle the small fries! ¡You go kill the shit out of that asshole! ¡You got this! Right, I got this. You're taking the elevator? Come on, face me! Where are they? They're to cover! Where the hell are you? You aren't even gonna show up? No. Predictable as always. Bringing a gun to a helicopter fight will be the last poor decision you make. You have nothing to say in reply? I'm done talking. This time, I will make sure you stay dead. Oh! Ooh! Fucking smoke! Gotta... get out of here! Ah! I'm getting shot! They won't see me coming! Fun times. It was all you were hunting me. But now I am hunting you. I'm going to do it! Oh! Oh, my God. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 You ruined every... You guys should come up here. It's a hell of a view. Mortal terror aside, today was a good day. Yes, sir, it was. ¡Suscríbete! 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 Mike Watson y Joe Wells Miembros del equipo y amigos ¡Ah, mira! Que en paz descansen, ¿no? Bueno, el fin Le doy un 6 definitivamente De 7 pasé a 6, mira ¡Suscríbete! 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 No veo a gente con barba, ¿eh? La gente con barba en la casa de buenos juegos Bueno, ahí hay uno, creo Bueno, ahí hay uno, creo No, 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 no. Everything is a million dollars. La hora de la verdad. ¿Y se acabó? Everything is a million dollars. Y así también murió la franquicia, ¿verdad? Y así también murió la franquicia. Y así también murió la franquicia. Y así también murió la franquicia.